¡Cocomelon! Hace calor a descansar Yo sé un bocadillo que te va a encantar Te enseñaré mi receta genial Para helado de frutas hagámoslo ya Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! Escogemos la fruta ¡Uno, dos, tres! Cortamos con cuidado y a comer Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! Congelamos la fruta por un buen rato Un poco de tiempo hay que esperar ¡Sí! Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Sí! Tomamos la fruta ¡Qué delicia! ¡Batimos hasta que se mezcle bien! ¡Sí! Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Sí! ¡Sí! Nuestro helado está listo ¡Vamos a probar! Tomamos un bocado ¡Qué rico está! Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Delicioso helado de frutas frescas! ¡Delicioso helado de frutas frescas! O-oh Sí heures ¡Gracias!